Dana Paola, Dana Paola estrena Novio, después de algunos meses que había rumores, pues ahora la revista TV Notas lo ha confirmado a través de unas imágenes, ¿no? Porque una cosa es cuando existe el rumor, ¿no? Cuando existe el runrun, la sospecha, ¿sabes quiénes se dan primero cuenta? Los fans. Entonces seguramente los fans de Dana se dieron cuenta que algo estaba pasando con Alex Hoyer, que creo que es así se pronuncia, y este cantante juvenil, muy chavito, muy de la edad de Dana, y él ha participado en La Voz, estuvo en La Voz, ha sacado diferentes canciones, o sea, ahí va, haciéndose su caminito, tiene también su fandom fuerte, y pues había rumores de que existía esta relación, pero el día de hoy la revista TV Notas publica ya unas imágenes de ellos dos, donde ya se puede, ya se sabe que si hay una relación, o sea, ya se están, están saliendo del departamento, bla, 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 o sea, si haya una relación entre ambos, y pues mira, Dana Paola, la verdad es que ha sido una chica que no la ha pasado tan bien en cuestión amorosa, su relación por supuesto más larga fue la de Eleazar, con Eleazar N hoy, Eleazar Gómez, que fue esta relación muy tormentosa, donde se habla de maltrato, donde se habla, además de que le llevaba varios años, ¿no? varios. Él tenía como veinticuatro, y ella tenía como dieciséis, diecisiete, ¿no? Ajá, o estaba, no, estaba más chavita, ¿no? Cuando empezaron estaba más chavita en Patito, creo que en Patito andaba en los catorce, en los quince, ¿eh? Sí, 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 fue. Hace unos diez entonces. ¿Más de? Unos diez, diez años. Yo creo que sí, aprox, ¿no? ¿Cuántos tiene Dana ahorita? Veinticuatro, ¿no? Como veinticinco tiene. Ah, bueno, entonces como ocho. Ajá. Como ocho años nueve, por ahí. Entonces, bueno, Dana Paola tiene nuevo galán, lo cual nos da muchísimo gusto, ya se ha confirmado, o sea, se sabía que algo estaba pasando ahí, pero ahora ya hay imágenes, que eso ya cambia todo, ya cambia todo, ya no lo puede negar, o sea, el día que se lo pregunten, ella ya no lo podrá negar. Entonces, no era ni Yatra, ni Osuna, ni Maluma, ¿no? Era este jovenzuelo. Pues ya ves que eso fue más de la canción, ¿no? De alguna manera. Por cierto, sigue la maldición de la voz, ¿no? Sí. Falleció un cantante que estuvo en la voz y, bueno, se suma a esta larga lista de, pues, de personajes que han tenido final fatal en la voz y nadie ha muerto por muerte natural, ¿no? Y que estuvo en la voz de Jenny Rivera. Fíjate. Ah, donde estaba Paulina también. Donde estaba Paulina.